Hace mucho tiempo, la gente pensaba que la Tierra era plana, pero un buen día Galileo comprobó que era redonda. Desde ese día, el mundo da muchas vueltas, cambia, y mientras más vueltas da, más cambia. A Thomas Alva Edison se le prendió el foco y nos iluminó a todos para ser más brillantes. Da Vinci pensó que podíamos volar y gracias a los hermanos Greif logramos llegar muy alto. Recordemos a Newton, a Pasteur, a Franklin, a Pitágoras, a Einstein y démosle un relevo por el bien de todos. Inventemos, innovemos, avancemos, evolucionemos. Tenemos la capacidad para cambiar a Panamá, aplicando nuestros conocimientos, viendo a nuestro país crecer desde hoy. Gracias a la tecnología, la innovación y las ciencias. Elige una ciencia como carrera. Nosotros te apoyamos. Senacid. Gobierno Nacional. Juntos haciendo un mejor Panamá.